Y de 1981 a 1984, baterista en la escuela de danza. De 1986 al 2000, durante 18 años fue baterista del grupo Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, en el que realizó diversas giras por nuestro país, Europa, Estados Unidos y América Latina. Asimismo, fue poner la creación de una escena de rock en español en los Estados Unidos, su trabajo fue cubierto ampliamente por medios como Bill of Boys, de Los Ángeles, entre otros. En 1999 fue asesor de contenido del programa Año 2000, del siglo XX al tercer milenio de Conaculta. Programaba al entonces emergente colectivo musical tijuanense Northrop Collective para musicalizar con las piezas Polaris, El Alzado, Vectorial de Rafael Osano Germen y una pieza de la coreógrafa Lino Romero, en el Zócalo de la capital. Fue la primera vez que el norte, ahora multipremiado y de proyección global, fue programado para un evento mundial como las celebraciones por la llegada del nuevo milenio. Es larguísima la... Bueno, aquí todavía hay como 40 hojas más, compañeros. Vamos a seguirlo bien un poquito, porque creo que aparte lo merece, ¿no, Pacho? En el 2001 fundó y desde entonces el programa de sección radical mestizo del Festival de México, uno de los más importantes festivales culturales no educativos de México. Me voy a meter ahora así, candola, compañeros, con 39 años de existencia. Radical mestizo presenta desde el 2001 música técnica tradicional, web, bien, diáspora y eléctrica. Algunos de los convocados del festival y que en algunos casos hicieron sus primeras presentaciones en México, en radical mestizo, son Ojo de Lujo, Vídeo de Zigala, Mousset, Akin, Chano Domínguez, Doran, etc. Bueno, de septiembre del 2002 hasta febrero del 2003, fue miembro del Consejo de Fomento de Desarrollo Cultural del Distrito Federal. Por cierto, hoy también hay mucha conversión. Ayer tuvimos una curiosa junta sobre temas culturales que están pasando en el país actualmente. Bueno, también cuando estuvo en la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, en el Consejo participan los titulares de la Secretaría de Cultura, Desarrollo Social y Turismo, así como la Comisión de Cultura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La UNAM, la UAM, el IPM y personalidades destacadas de la Comunidad de la Cultura. En julio del 2003 fue colaborador del programa permanente de desarrollo musical denominado Instrumenta, dirigido en el programasio toscano. Entre otros resultados se realizó un taller donde participó el grupo balcánico Boran y Boran y Boru Kik, bueno, es que es el response romano, que es clave retired. Durante una banda tradicional, junto con una banda tradicional de música oaxaqueña, instrumenta, accepting música regional de Oaxaca y música clásica. Bueno, pues, la discografía, ¿no? La metodología total es más, ¿no? Precisamente, ¿no? Pues bueno, con Maldita Vecindario y los Hijos del Quinto Patio. Maldita Vecindario y los Hijos del Quinto Patio, BNG, el síndico, discaso, ¿no? La jera pata del perro, baile de máscaras, monstruos, Maldita Cera, al estilo Queen del Hits, ¿no? Bueno, en recopilaciones, tributo a José José, junto a todos recordarnos, ¿no? También Armando Manzanero y sus amigos, Manuel López, homenaje a los Tigres del Norte, con el coro de la canción El Circo, juntos por chapas con la canción La Tormenta, y en varios sonoros como Piedras Verdes, y bueno, también la faceta de escritor en libros y artículos, como Rock Mexicano, Sonido de la Calle, en 1992, promovido por el finado Carlos Monsiguales, artículos como Los Nuevos Bárbaros, Oralidad y Nuevas Tecnologías, Garzal Cantini, otro clásico de la antropología, de allá, pues, la gran Iztapalapa, La Tratividad Restribuida, México, siglo XXI, Rock Mexicano, otro encuentro del siglo XX, Tello Abreu, que será coordinador, La Música en México, bueno, es largo, realmente el currículum de nuestro invitado, Un País Invisible, escenarios independientes, autogestión, colectivos, cooperativas, microempresas y cultura alternativa, con José Mundo Merno y Flores Cano, también muy conocidos en esta escuela, industrias culturales, culturas emergentes y subculturas, compilado por Rodríguez Mada, Rodríguez Banda, Políticas Culturales en México, es un plan estratégico de desarrollo cultural, estudios estratégicos para el desarrollo, bueno, el Zócalo, hay una infinidad, y finalmente ha probado, oye, cómo va, encuentro de red tijuanense y paso del norte. De hecho, creo que corté un poco el currículum para darle paso a Pacho, y pues reciéramosle con un fuerte aplauso, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, se pasó un poco como embarazoso la lectura de los currículums, pero bueno, además fue como muy largo, nada más quisiera aclarar que no, no he estado yo nunca en la Secretaría de Gobierno, de ningún día de los, este, sí fui asesor de la Secretaría de Cultura en algunos momentos del Distrito Federal, pero como asesor ciudadano. En fin, bueno, a mí me hubieron hablar en el contexto de esta fecha de revistas, un poco de los fanzines y de las revistas independientes, particularmente de los años 80, que es lo que yo he trabajado, y que además, pues me tocó vivir, quizás con la idea de dar un contrapunto al tipo de revistas que hay aquí. Sí habría que ver que hay muchas cosas muy rescatables, digamos así, de los fanzines de los 80 y de la actualidad, y que tal vez sería ahí la intención de proponer este tema, que pudieran integrarse a una feria como esta, sería eso, un contrapunto porque finalmente la producción de los fanzines tiene muchas virtudes, pero también muchas irregularidades o inconsistencias, digamos, en comparación con el tipo de revistas que están aquí. Pero lo que creo que es bastante rescatable, digamos, es esa, la posibilidad de tener esa iniciativa de trabajar tus propias publicaciones, el ejercicio de la autopublicación. Algo que en los 80 era difícil de reivindicar, difícil de explicar, difícil de ver, fuera de los propios nichos donde se ejercían la autopublicación de las fanzines o de las revistas, pero que hoy en día, digamoslo así, con el auge de las redes sociales, pues esta iniciativa del adultunismo o de la autopublicación, pues es cada vez más fuerte, más presente, más reivindicada o más natural, incluso ya no se necesita reivindicar. De tal manera que desde el blog, este, la posibilidad de sacar tus comentarios o tus propias publicaciones en tu propio blog, o hasta leer otro extremo también polémico de postear tus propios comentarios o ensayos o links a otras publicaciones en el Facebook, desde luego también en esos dos extremos, digamos así, una forma de autopublicación más trivial o frívola como el Facebook, o quizás más seria como el blog, está también la accesibilidad a la publicación de tus textos ya más académicos, en toda la serie de publicaciones académicas que existen en línea, también por suscripción en términos de redes sociales, pero también en ese extremo están las propias revistas en línea, aquí veo que está presente la revista Replicante de manera física, pero bueno, también es una revista que puede visitarse en línea, la propia revista Rolling Stones, siendo impresa en México como franquicia, pues ahora es una franquicia en línea, en fin, hay muchísimas revistas que han migrado, independientes que han migrado a la web. La revista Rolling Stones no es independiente, porque es una franquicia, pero digamos que el equipo que lo hace aquí sí es un grupo de periodistas que vienen del periodismo independiente. Entonces quizás sí sea oportuno en ese contexto, pues hacer una reflexión en torno a esta especie de genealogía de estas prácticas de autogestión o de autopublicación. También me cuestionaba yo a mí mismo qué decir de los fanzines en la Escuela de Antropología, donde, dicho sea de paso, yo estudié y me he entrado donde ya hubo fortísimo venir hoy aquí, después de tantos años, recorrer los salones y esperarme a encontrar las viejas caras, desde luego no está ya toda esa gente con la que yo conviví. Me encuentro a algunos amigos muy queridos y amigas, ¿verdad? Y a los libreros, algunos de ellos. Entonces, pero bueno, por lo mismo de lo que recuerdo de esta escuela y las inclinaciones de los estudiantes, de repente yo me preguntaba, ¿qué puedo decir que no se sepa ya sobre los fanzines y toda esta cultura en la Escuela de Antropología? Una realidad que a lo mejor no se ve reflejada en las revistas antropológicas del país, todavía, pero que es muy conocida por los estudiantes, por lo menos, y muchos de los profesores que ya deben de ser mis viejos congéneres o compañeros de generación que ahora están dando clases aquí y que sé también, me consta, pues, que saben lo que son los fanzines o lo que eran las revistas independientes. Entonces, atrapado, digamos, en ese dilema, preparé un PowerPoint para mejor irme por las imágenes, pero bueno, no conté que iba a ser a la luz del día y que no podemos ver. Entonces, trataré de motivarlos a ustedes en el sentido de una reflexión con información que seguramente ya conocen, pero que implicará hacerles una invitación a que visiten la fanzinoteca del Museo Universitario del Chopo, que creo que de todo lo que se dijo en mi correo, creo que eso no se dijo, y eso es lo que ahora estoy haciendo, dirigiendo el Museo Universitario del Chopo, que todos ustedes deben de conocer, o quién sabe, quizá, porque el museo fue muy importante desde el 75, todos los 80 y 90, pero fue donde surgió el tianguis cultural del Chopo. Ahora sí que este microcosmos de autogestión, de gestión directa, de sus estrategias de producción y puesta en común, o circulación de valores simbólicos, de grabaciones, de revistas, de fanzines, de videos, de cine de culto, en unos años donde no llegaba el cine de calidad a México muy fácilmente, había una muestra al año y punto, y la cineteca, pero pues que tampoco se daba abasto, etcétera, que surge pues este tianguis, emblema quizás de este impulso de gestión directa y de imaginación creativa, que surge en el Museo del Chopo. Pero el Museo del Chopo, digamos, todos los 80 fue de las pocas instituciones públicas, en este caso perteneciente a la UNAM, que se abrió y fue permeable a lo emergente, a lo novedoso, a lo alternativo, se decían en ese entonces, a lo subterráneo, a lo marginal, desde los movimientos de reivindicación de género hasta el cruce entre artistas novedosos, no muy bien vistos todavía, con nuevas, ejercían nuevas prácticas en las artes visuales, hasta el performance, que pues ya muy familiar y fue familiar para todos nosotros hoy en día, que en ese entonces era novedoso, hasta la palabra era nueva, desde luego los punks o las distintas confradías vinculadas a subgéneros rockeros, que se encontraban ahí, y el hecho es que eso lo volvió un espacio muy importante en una época donde no había espacios, no había lugares donde tocar, no había formas de poner en circulación tus fanzines o tus revistas más allá de la tocada, etc. Entonces, el Museo del Chopó fue, creo yo, en ese perfil lo que lo volvió importante en ese país, México, de aquellos años. Cuando yo llego ahí en el 2012, reflexionando en todo esto, y cuál podría ser el papel del museo en un México tan distinto, donde la comunidad gay ya puede casarse en esta ciudad, y adoptar hijos, donde hay tantos lugares donde tocar, donde el canguis del Chopó está plenamente consolidado, en donde se establece junto a la Biblioteca Vasconcelos, etc. ¿Cuál puede ser el papel del museo? Desde luego, reflexionar justamente en torno a todas estas prácticas de producción cultural, de economías culturales, de economías creativas, les dicen hoy en día, una reflexión de qué es la cultura pop o popular, el imaginario roquero o juvenil, y desde luego, si es que es pertinente todavía utilizar las nociones de subterráneidad, marginalidad o alternatividad, o quizás hablar desde otros lados, o hablar de post-subterráneidad, puesto que hoy en día cabría preguntarse qué es lo subterráneo cuando hay esta posibilidad de acceso a la información en la web. Es decir, el México de hoy pues se rige quizás ante un paradigma de la accesibilidad de la información, la abundancia de la información, versus un México de los 80 o 90, donde el paradigma que regía toda esta producción cultural era la escasez, la complicación o dificultad de acceder a la información. Siempre he dicho que, digamos, el tianguis cultural del Chopó era nuestro internet en los 80, nuestra forma de conectarnos a la globalidad y de acceder a los bienes simbólicos y a la información a través de la economía informal, lo cual ilustra mucho, mi forma de entender, los 80, donde justamente se gestan estas revistas independientes que dan título a la ponencia de hoy, que es la regla rota y la postmoderna, por ejemplo, o Mo, entre muchas otras, desde luego los fanzines, hasta entonces, el papel probable del Museo del Chopó hoy en día, que podría ser el lugar también de reflexión de estas prácticas, pero también de el resguardo de la memoria de estas prácticas. De tal manera que en el centro de documentación del museo hemos creado el proyecto de la fanzinoteca. De ahí el título de la ponencia, de la regla rota como revista independiente, a la fanzinoteca y el centro de documentación ahí en día, donde justamente estamos queriendo acceder a los acervos de colecciones de fanzines o de revistas independientes de antaño, pues, de los 80 o de distintas épocas, digitalizarlas para poder guardarlo para la posteridad y también permitir el acceso a la consulta. Entre lo más reciente que hemos digitalizado está la revista Poliestre, que es una revista que surge en 1990, que era bilingüe, se editaba además en México, Nueva York, sobre arte contemporáneo, arte de su década. Ahí puedes rastrear, por ejemplo, la aparición de la palabra curador, que es una palabra que ahora ya todo el mundo es curadora. Antes, en los 90, todo el mundo quería ser DJ, hoy todos, ahora el DJ falta, ya pronto va a decir que es el curador de la fiesta, digamos. Pero, digamos que es muy interesante poder rastrear en estos documentos justamente incluso la nomenclatura o la terminología que en ese momento se estaba introduciendo o utilizando en estas escenas marginales, entre comillas, o emergentes de la cultura y la producción artística mexicana. Bueno, la escena, no sé qué tanto extenderme, la escena ochentera, pues era una escena subterránea, atomizada, inviscida, por un lado estaban los rockeros, por otro lado estaban los rockeros, incluso entre los rockeros, por otro lado los que tocaban más pop, por otro lado la gente cercana al ska o al punk, etcétera, no se juntaba. Peor aún, si eras fotógrafo o si eras artista visual o plástico, se le decían en ese entonces, cada quien como que si no era famoso tenía que circular en nichos muy específicos. Sin embargo, en los 80 lo que sucedió es que muchos de estos nichos empezaron a encontrarse en bares, en fiestas privadas, en movilizaciones ciudadanas, recordemos, no voy a extenderme aquí, en pensar o en plantear la importancia del 85 como la emergencia de la sociedad civil, pero más allá de una sociedad civil activada políticamente, también fue una sociedad motivada o activada o puesta en acción en términos de participación ciudadana. en muchos momentos yo he tratado de plantear que el reventón, la fiesta, era una forma de acceso a la cultura o de consumo cultural y también de participación ciudadana o de participación cívica, incluso de participación política. Podríamos comparar, digamos, esa escena del reventón con la escena de la movida madrileña en España, producto de la transición del franquismo a la democracia, de donde se derivaron cantidad de gente hoy famosa desde el Modóvar hasta, digamos, Radio Futura, Todos los Roqueros, etcétera. Pero digamos que algo parecido, sin contar con la transición política, algo parecido estaba pasando en México en cuanto a una toma de postura de participación ciudadana, de producción cultural, de creatividad artística y de postura disidente ante el establishment político, cultural y social. Eran, digamos, formas de vida que habría que plantearnoslo más allá de una frase como una probable etiqueta de investigación donde se ponían en juego todas estas aristas, digámoslo así, de manera simultánea. No es que, por un lado, estuviera el productor de revistas, por otro lado, el rockero, por otro lado, el artista visual o el fotógrafo, sino que muchas veces muchos de estos personajes ponían en agencia todos estos perfiles y esa es otra cualidad de aquella escena de los ochenta, el encuentro de las disciplinas en una misma persona o en colectivos o grupos de amigos que de repente se juntaban en un bar y decían vamos a hacer una revista. La regla rota, la regla rota surge por iniciativa de un fotógrafo, Rogelio Villarreal y un artista plástico, mongo, caricaturista particularmente, el mongo, Ramón Sánchez Lira, si mal no recuerdo era su nombre real, que pues como todos en ese entonces empezaron a establecer sus redes de conocidos, de fotógrafos, artistas, músicos, etcétera, escritores, literatos, ensayistas, periodistas y deciden hacer la regla rota cuyo nombre explica perfectamente las intenciones, pero una manera de conjuntar en un papel toda esta efervescencia de vida o de producción artística y cultural de los 80. Lo presentan en el 84 en los talleres que es un espacio de Coyoacán muy formal, muy establecido, vinculado incluso a la danza, etcétera. Sin embargo, posteriormente vuelven a hacer otra fiesta casi por accidente por relaciones de Ramón Sánchez Lira con Henry Donadiu, el dueño de una discoteca gay en la zona rosa que llevaba desde los 70 funcionando y convocando a la farándula de la noche y a las comunidades gays en torno al reventón de una pista de ballet muy parecido en intenciones, digámoslo así, al Estudio 54 de Nueva York de la música disco donde iban todas las celebridades del momento, desde Andy Warhol hasta todos los demás, la esposa Nick Jagger, Blanca Jagger, etcétera. Bueno, un poco como reflejo está el Bar 9 y de repente le ofrecen a Mongo y a Rogelio presentarse una presentación ahí de su revista La Regla Rota y pues cae todo mundo y se junta digamos desde Liz Arzumides Tridentista, Carlos Monsiváis, Gurrola, o sea, distintas generaciones hasta los chavitos desconocidos en ese entonces artistas Rubén Ortiz de la generación de Gabriel Orozco por decir algo o gentes de cine no sé si en esa noche en particular desde luego no fue Alfonso Cuarón pero digamos Alfonso Cuarón hoy también no es necesario decir quién es pues rolaba por toda esta vida nocturna de México donde se juntan justamente con la comunidad gay a partir de entonces todos los jueves La Regla Rota empieza a organizar conciertos de rock o presentaciones de libro o actividades culturales en este bar gay y esto se vuelve mucho, muy explosivo en términos de que lo que yo argumento es que la realidad bidimensional de la revista La Regla Rota como plataforma de encuentro de generaciones y de nuevas prácticas culturales y otras notas nuevas justamente lo que lo volviaba poderoso se encuentra digamos su edición o su versión tridimensional los jueves en el Bar 9 porque ahí iban los lectores de La Regla Rota y los colaboradores de La Regla Rota los futuros curadores que en ese entonces no ejercían ese nombre y empiezan a tocar ahí lo mejor y lo peor del rock mexicano en ese entonces rock nacional decirlo así en respectiva sonaría como si fuera una entelección ya existente no, era una escena como ya dije atomizada no existía la noción de rock nacional sino ni de rock en español sino los grupos que tocaban rock más propositivos del momento e incluso los más malos pero ahí pasó desde el tri o las bandas punk emblemáticas en el espíritu del aslo tú mismo que es lo que estamos poniendo en juego hoy en esta charla hasta las insólitas imágenes de Aurora un grupo maravilloso que después bueno que sería el antecedente del futuro Caifanes Bonnie los enemigos del silencio María Bonita de Mario La Fontaine un proyecto de rock gay María Bonita por Agustín Lara digamos y María Félix este el personal un grupo también gay de reggae de Guadalajara muy interesante porque deben de ustedes ya conocer para no extenderme en fin todo lo mejor y lo peor empieza a tocar ahí en el 9 por esos años se abría el Tutti Frutti que era este pues un bar escondido en el ático de un restaurante de unos cantantes que eran de balada romántica Carmela y Rafael no sé si los conozcan pero bueno era el Apache 14 en Lindavista entonces estamos hablando que el bar 9 estaba en la zona rosa el look que ya mencionaré de pronto estaba aquí en la en la en la Guadalupe San José Insurgentes creo que se llama este por el cruce de Río Miscuac Insurgentes por el Manacar que creo que tampoco ya existe y pero este el Tutti Frutti estaba en Lindavista entonces también estamos hablando de un imaginario urbano bastante extenso y bueno era una un bar donde también hubo tocadas donde se juntaban los tatuadores el Piraña el Piraña hoy conocido de Barrio Bajo tatuador amigo del Doctor Lacra también muy conocido porque además ya tiene su galería la Curimansuto este Jerónimo Toledo hijo de Toledo ahí empezaron a tatuar ahí nos tatuamos muchos en el Tutti Frutti en fin toda esta escena empieza a reflejarse en las revistas y en los fanzines que circulaban en todos estos ámbitos y desde luego en el Tianguis del Chopot tenía media hora me voy a tener que acelerar este la regla rota se convierte en el 87 se cierra y en el 89 aparece la PUS moderna cuyo bueno de hecho lo comentaré más que por a mí más por por ilustrar cómo sucedían muchos de estos proyectos justamente en el Bar 9 en una de esas noches este Rogelio Villarreal me dice vos quieres sacar una nueva revista no sé qué nombre ponerle y yo le dije pues la PUS moderna eran los días en que estaba de moda hablar de la PUS modernidad en el doble sentido tanto digámoslo así en el intelectual o en el teórico pero también así como se habla de los hipsters este como algo ambivo bueno o malo cada vez más malo se usa como algo peyorativo en ese entonces ya la PUS modernidad era como una aspiración a la frivolidad equivalente a los hipsters hoy digamos el postmoderno era el cosmopolita del momento o el wannabe cosmopolita digamos porque porque el cosmopolitismo implícito estaba en todas estas prácticas desde los 80 el cosmopolita fresa entonces la PUS por lo purulento era una forma de hablar de la posmodernidad purulenta pero también por el PUS el habla callejera como una forma de introducir la calle mexicana en este este enunciado y justamente en esta realidad de mezcla de alta cultura de artistas como ya dije gurrola o escritores como Monsiváis con la comunidad gay con la vida nocturna bohemia con los barrios bajos el punk el tianguis el chopo de todos los cabarets a los cuales se iba en ese entonces no necesariamente de artistas como el 9 sino las tecatas o sea más populares y todo este imaginario es lo que la posmoderna quería registrar desde luego desde una reflexión de una posmodernidad diferenciada a la posmodernidad metropolitana una posmodernidad o una modernidad quizás en términos de Marshall Berman que deben de conocer ustedes porque estuvo aquí en esta escuela de una modernidad pues de países periféricos mucho en el espíritu que él estudia en en San Petersburgo en su libro de todos los olivos se desvanece en el aire en fin un seco existía con fanzines o toda esta producción de fanzines que igual para acelerar un poco enunciaré que existían en el en el en el país en Guadalajara estaba el tamal de acero los de abajo los hijos de la chingada selva de concreto le huevoné en Pachuca estaba la vecindad en Progreso de Obregón estaba Utopía entre los fanzines estoy hablando de las colecciones de fanzines de las cuales yo tuve acceso en Tijuana estuvo uno muy famoso al centro de la rabia en Ciudad Victoria estuvo Taladro en México la comunidad en Distrito Federal el primer fanzine Apapón que aparece en el 81 y ahí trataré para cerrar y abrir paso también a preguntas este nos juntamos con el tema de la fanzinoteca que pretende como ya dije resguardar toda esta producción digo todo esta pero es un proyecto de largo aliento somos un equipo muy pequeño entonces la idea es que tenemos el registro o el mapa de toda esta producción pero vamos muy lentamente en la posibilidad de acceder a los coleccionistas o a los productores originales que guardaron su colección y luego además pónganse a digitalizarla y de hecho a catalogarla que eso todavía no empezamos a hacer entonces digamos que ahí podemos tener como ya dije el acceso a la revista Mo que es la de Willy Fadanelli es todavía pública y tiene una editorial de libros también de literatura emergente que también estaría muy interesante que se integra a esta feria en el futuro junto con fanzines actuales porque habría que decir que hoy en día en este proyecto de la fanzinoteca del Museo del Chopo que va acompañado además de este resguardo de la exposición de distintas colecciones evidentemente hemos descubierto que hay una escena ascendente en la producción actualmente de fanzines físicos no solo hemos constatado que esta práctica de la autopublicación se desplazó a internet como ya dije incluso también en fanzines en línea con los cuales hemos tenido proyectos pero también ha habido un auge en la producción de fanzines físicos con tecnologías obsoletas o precarias como con una especie de espíritu vintage pero que articula ya no solamente a escenas de fans de distintos géneros musicales heavy metal o punk por decir algo sino a diseñadores artistas contemporáneos como los de Cráter Invertido etcétera entonces estamos estableciendo tanto en las exposiciones como en las activaciones como en los acervos este diálogo entre la producción pasada de soportes físicos de autopublicaciones con producción actual física de autopublicaciones y este producción digital de fanzines o autopublicaciones digitales la lista es muy larga tenemos ediciones de fanzines actuales ediciones hot dog lofi company gatosaurio punk routine monocromo criptas contraste multicultural con cas mano de papel cruz people espacio narcopunk nené records netter días fantasma en fin entre los históricos tenemos quien sepa de fanzines el emblemático colectivo cambio radical fuerza positiva con sus fanzines estoy hablando de colectivos que producen fanzines las chaps que eran las chavas activas punk el fanzine falso magazine de los punk never day de los pnd la banda rockera que era una revista marginal que no se hacía con el aura de revista independiente pero era independiente y que además luego saca su fanzine la revista conecte también de rock estas dos de muy largo aliento han sobrevivido a lo largo del tiempo sin además esta reivindicación de su independencia brigada subversiva motín síntoma la guillotina que era más un fanzine más de corte anarco anarquista anarco a punk en fin estoy saltándome varios gallito comics que es una revista independiente de comics de aquel entonces donde se desprenden muchos dibujantes importantes hoy en día en fin la peor es nada la peor nada que es del tianguis del chopo la versión fanzinera que hace alusión a la jornada en fin y desde luego tenemos acervos de revistas creo yo entonces que se quedaría yo me conformaría con eso con decirles a ustedes que existe como estudiantes que son la posibilidad de ir a estudiar estos acervos en proceso de la fanzinoteca del museo universitario del chopo de publicaciones independientes muchas de ellas con esta filosofía del astrotumismo que no existen en ninguna otra biblioteca del país ni en las hemerotecas porque son publicaciones pues que de corto tiraje de circulación acotado en nichos subterráneos pero también invisibles digámoslo así comencé diciendo que a lo mejor comparada con el rigor de la producción de las revistas que están presentes en esta feria observaríamos en muchas de estas publicaciones desigualdades que a lo mejor podrían ser no de muy buen nivel pero sin embargo yo creo que el espíritu es otro y también desde luego en las revistas convencionales no todo es bueno entonces yo sí consideraría que incluso más allá de que se pudiera integrar muchas de estas expresiones en una feria como esta que tiene su razón de ser en esta escuela lo que sí me parece muy importante es destacar que exista un lugar como el Museo del Chopo o incluso en MoMA en Nueva York o muchos otros museos en el extranjero que sí están a toda esta producción consciente de que son posturas o visiones de la historia del país puntos de vista de sectores que antaño se dirían marginales de toda una diversidad de un México mucho más diverso o plural de lo que se creía en ese entonces que correría de otra suerte el peligro de perderse para siempre porque pues los coleccionistas son los que lo producían o los fanáticos que los leían que los acumularon en cajas y están pues abajo de una cama o no sabemos dónde y que pues en situaciones de mucha fragilidad entonces sí creo que hay fanzines gloriosos sí creo que es una ventana al México de sus momentos específicos y en muchos momentos de gran producción gráfica de gran calidad de producción gráfica con una imaginación de los recursos ahora estoy coordinando un diplomado sobre culturas subterráneas y en una sesión fue el Trasher protagonista de varios grupos de punk pionero de los 80 mexicanos y llevó sus fanzines originales es decir la matriz donde está el cartón o la hoja doblada con la mecanografía de máquina de escribir y los recortes pegado con engrudo bueno con resistol y tijera para hacer sus composiciones es decir que si bien se carecían de los recursos de la gran tecnología de su momento para producir sus fanzines la imaginación permitía hacer unas composiciones y unas ediciones maravillosas bajo incluso una noción hoy para todos familiar que es el cut and paste entonces pues aquí lo dejo y los invito a visitar o estar pendientes en esta colección del chopo y pues abrimos preguntas doy pie a preguntas si es que hay o comentarios bueno bien compañeros este pues para seguir esta conversación con pacho los invitamos a hacer algunas preguntas algunos estarán interesados en los fanzines ¿verdad compañero? este ¿quieren preguntar algo? me interesó mucho pacho lo que escuché porque anteriormente los fanzines eran como que muy marginales iba nada más a los chavos bueno era un círculo muy cerrado y no sé ahorita ya me perdí mucho y ahorita estoy en una publicación pero nuestra publicación es un esperamos a llegar a más gente yo creo que los fanzines no sé si fue no sé si fue bueno o malo bueno porque se quedaba mucha gente esa información la quería tener yo creo que nosotros esperamos a llegar a mucha gente pero yo creo que el fanzine fue un parteaguas para comunicarse con los chavos y con la sociedad con los temas comunes desde música de rock desde aspectos políticos me voy más con los anacopunks que son los que abordaron mucho lo del anarquismo en México los orígenes y ahorita meten el especificismo y todo eso y bueno me pareció muy bueno pero no sé cómo va a ser esa transición del fanzine que tenga que aspirar a llegarle a más gente que no nada más queden círculos de 100, 200 compañeros yo creo que el fanzine le puede llegar a mucha más gente ¿otras preguntas para que le damos la chance de alguna otra pregunta ¿alguna otra pregunta? bueno particularmente agradecerte tu intervención es muy interesante el proyecto que están llevando a cabo y en este sentido me interesa saber en un contexto como San Cristóbal de las Casas Chiapas ¿qué registro tiene anterior a por ejemplo el 94 y ahora con esta emergencia o este movimiento del rock indígena ¿qué registro tiene el proyecto antes de estos acontecimientos ¿no? en cuanto a los fanzines esa producción anterior otra pregunta compañeros muy bien se quedaron pasmados este bueno pues finalmente que nos platiques también esto cómo ha nutrido tu experiencia como pues precisamente como protagonista de estos procesos ¿no? y sobre todo de un grupo tan bueno muchos te conocemos ¿no? en tu faceta musical y cómo ha posibilitado la apertura y la posibilidad pues de investigar ¿no? es decir investigar desde desde el activismo o desde o desde ahí desde desde el actor protagónico ¿no? bueno el problema de llegar a más gente es que primero que todo es relativo que si antes llegaban a 200 punks este hoy en día eso suena muy poco ante las posibilidades de la red tal vez ¿no? este de entrada en Facebook tú pones cualquier cosa y en 5 minutos ya tienes no sé cuántos likes ¿no? más de 70 o 200 etcétera pero en contraparte a eso a las posibilidades de circulación incluso a nivel planetario habría que decir que los fanzines en general y en particular los punks de las comunidades punks o metaleras tenían contacto así como el tenis del chopo con pues con el planeta entero ¿no? el tenis del chopo llegaban grabaciones muy recónditas desde de Fela Kuti en los 80 que no era conocido en vinil hasta después les contaré una anécdota muy ilustrativa con Sainé de O'Connor la cantante etcétera pero digamos que los punks también entraron en contacto con comunidades en Japón o en Alemania mandaban mandaban sus fanzines incluso el Warpik contaba que mandaban los timbres enjabonados para que al poner el franqueo del sello después los lavaras y los quitaras y los pudieras reutilizar estamos hablando con esta anécdota de dos cosas de lo precario de los recursos al grado de que un timbre postal era caro para los protagonistas pero también de las estrategias para tener esa accesibilidad en un momento donde no existe internet esto en cuanto a las estrategias de aquel entonces hoy en día también existe no diría un problema sino una circunstancia que es que ante la abundancia de información el problema de la accesibilidad ya no es acceder a la información sino discriminar entre ella para saber cuál es la que tú quieres y ahí estás compitiendo con miles y miles de productores culturales o músicos si se trata de una canción que estás distribuyendo en línea y que ahí es ya muy difícil llamar la atención de tal manera que hemos vuelto al momento donde más que un disco se producen canciones más que calcular cuánto va a vender un grupo en dólares por disco se calcula cuántos centavos de dólar va a producir una canción esa es ya la la industria musical está organizada en eso spotify es por clics digamos etcétera itunes creo 99 centavos por dólar por canción ya ni siquiera te bajas el disco entero lo mismo en las revistas o en los blogs cómo llamar la atención y creo yo que hemos vuelto a la noción de nicho de nicho subterráneo en ese entonces invisible hoy en día a hiper exposición en internet pero con la dificultad de captar y se están creo yo hoy la lógica también de producción cultural es la de nichos o incluso como dijo Jerry Rosado del sello intolerancia ya no sólo él como productor de sello y músico de consumatomest un grupo experimental este piensa sus estrategias en función de nichos pero dijo no sólo son nichos de distintas personas sino una misma persona es muchos nichos este porque el acceso a la información es tal que uno tiene ya muchos gustos eso explica algo tan polémico como que estén grupos de cumbia en el vive latino etcétera como que es más porosas las fronteras entre una comunidad o un gusto cultural o musical o estético y otro esos empalmes te hacen a ti como consumidor que además hay que recordar la noción de prosumidor que nos define mejor a cada uno de nosotros ya no está por un lado el productor y por otro el consumidor sino como eran los 80 en el underground una misma persona es muchas de estas entonces cómo llegar a más gente pues ese es el problema de hoy por las razones opuestas a las que existían en los 80 digamoslo así este y ahí es donde entra en juego la imaginación o la experiencia de estrategias singulares y particulares yo creo que ya no existen modelos que puedes aplicar a distintas experiencias o proyectos sino que cada proyecto tiene que desarrollar sus estrategias según los valores simbólicos que está poniendo el juego el género pues o la comunidad en la que se mueve y los medios en los que se mueve y ahí la experiencia de hierro rosado o de sellos como intolerancia es bien interesante porque cada uno de sus 300 artistas que creo que mueve exige estrategias muy distintas y algunas pegan otras pierden dinero él como señor independiente en otras gana dinero en términos de publicaciones pues es más barato sacar publicaciones pero en línea al menos pero también digamos creo que yo creo yo que se rige por la misma lógica y bueno rescataría esta noción de prosumidor que no es nueva yo insisto que así funcionábamos o creo yo desde la bohemia del siglo XIX así se funcionaba donde produces y consumes al mismo tiempo pero hoy en día con internet es más que evidente cuando el consumidor de Facebook es el que está produciendo los contenidos de Facebook lo que pone el mediador el dueño de Facebook es pues el continente la cáscara digámoslo así el rock indígena pues sí ahí también hay fanzines y grafiteros etcétera yo recuerdo por ahí de principios de los 2000 que un conocido me preguntó por algún grupo podría tocar una fiesta en Huautla de Jiménez en Oaxaca este pues desde luego fue un grupo de Tehuacán que queda cerca de ahí un par de grupos con distintos que se cambiaban los nombres según su proyecto de ahí de Huautla y este y bueno pues le dije ¿por qué no llevas no? él quería creo que Callefanes o algo así o Café Taco y fue Santa Sabina por ejemplo este pero ahí en la crónica que él me hizo después pues de entrada a la comunidad cultural que él pertenecía como de colectivo o de activismo cultural o promoción cultural fue la que gestionó los permisos en el municipio y relataba como los chavos obvio indígenas fueron a pintar con graffiti la promoción de las barras como se usan los pueblos y contaba con gran asoro cómo llegaba la policía a molestarlos y mostraban su permiso lo cual a mí me indicaba en ese momento una posibilidad de políticas culturales desde el gobierno de permitir estas prácticas desde luego y no al revés perseguirlas pero también lo otro que él decía es como estos chavos que tocaban en grupos de rock a su vez pertenecían a bandas o pandillas y como a él este conocido le llevó a reflexionar a principios de los 2000 como un fenómeno que se asociaba desde los principios de los 80 a fenómenos urbanos marginales ya tenía lugar en las comunidades indígenas rurales hoy esto más en esta escuela incluso donde está Marisa que acaba de editar el libro de No Rock es más que evidente pero sí evidentemente como se ve también en este libro muchos de estos grupos de rock indígena pertenecen a comunidades de nicho o quizás a bandas y son partícipes de todas estas prácticas de moda y de graffiti etcétera y de producción de fanzines yo sí pues estando aquí aunque no me gusta ese papel como de decir qué hacer pero yo sí pensaba incluso yo como estudiante aquí que esos eran los temas que había que estudiar eran los temas que yo estudiaba nada más que entonces eran mal vistos el bandidaje social del tigre de Alica iba a ser mi tesis y de ahí me fui a las bandas y de ahí me fui al rock como tema de investigación y hoy en día hay que estar creo yo hay un gran tesoro ahí de cosas que atender de grabaciones efímeras o de todas estas prácticas culturales en las comunidades indígenas sí aclararía bueno yo no considero que sea un movimiento yo creo que es una coincidencia de simultaneidad que existe desde principios de los 80 bueno más bien principios de los finales de los 80 que yo tengo registro de grupos indígenas tocando rock en nuestras giras a mí me tocaba tocamos un día por ejemplo en Juchitán y este llegamos al lugar de la fiesta de pueblo un terreno valía valía de terracería había un estrado donde había un bailable de Juchitecas y estaba la banda con las cuerdas un bombo que se tocaba así una concha de tortuga que se tocaba con el cuerno de tortuga algunos metales saxofón no me acuerdo si saxofón o qué instrumentos propios de las bandas tradicionales y estaba toda la comunidad ahí junto al escenario y pegado a las bardas estaban pues chavos que podrían parecer de ciudadesa con sus camisetas teñidas del trío de brujería o grupos pesados y podrían ser chavos proletarios y ya de repente el presentador anuncia ahora sí el acto de rock toda la gente que estaba pegada al escenario ya se mueve se dispersa y los que estaban pegados a las paredes del terreno se acercan salen las bailarinas guapísimas con sus vestidos tradicionales salen los músicos las bailarinas bajan los músicos se quedan a un lado cambian de instrumentos entonces uno agarra la batería el otro agarra la guitarra eléctrica el bajo el único instrumento que conservaron fue la concha de tortuga por ejemplo y empezaron a tocar rock en juchiteco incluso una versión de la llorona que la menciono porque Richie Valens la llorona ¿quién tiene la llorona? Richie Valens tenía la bamba no recuerdo pero la llorona yo la había oído en distintos grupos incluso de rock chicano en cuatro cuartos y ellos la tocaron en seis octavos que es como se tocaba tradicionalmente pero con guitarras eléctricas fascinante en zapoteco y este pues digamos que estos fenómenos este grupo además se llamaba sentimientos contradictorios o sentimientos opuestos o algo así y es que decían es que es muy contradictorio para nosotros tener este sentimiento de pertenencia a nuestra comunidad al pueblo a nuestra banda y a su vez sentirnos rechazados sobre todo por los adultos porque estamos lo decían con sus palabras pero digamos en conclusión pervirtiendo las tradiciones esta idea de que la tradición es estática y es un canon que hay que reproducir al infinito y que los indígenas no experimentan y por lo tanto no son modernos ni contemporáneos es falsa hoy más que nada además evidentemente falsa ante el fenómeno del rock indígena porque la propia música tradicional indígena tal como se exhibe en el Museo de Antropología es producto es producto de la 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 importación de instrumentos europeos y de de la indumentaria también que cambió entonces pues también a lo indígena hay que pensarlo de una manera más problemática como algo no estático entonces yo diría no no es un movimiento sino pues es una realidad de su contemporaneidad de las distintas comunidades cada día más conectadas desde antes internet ¿no? por distintas estrategias con el resto del país y con el extranjero podría contarles muchísimas anécdotas de 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 bandas de origen rural o indígena conectadas en el imaginario con la globalidad este entonces no no es un movimiento yo creo porque no es que ahora vamos a este incluso el término de etno rock habría como que replanteárselo ¿no? pero de ahí yo pues respondo a la tercera pregunta es decir estudiando yo aquí este ya medio lo dije pues en realidad de los temas que empecé a investigar llegó un punto en que empecé a investigar el rock subterráneo y así como estoy un tiempo digamos con las bandas ¿verdad? este en ese entonces Santa Fe que decir Santa Fe en ese entonces era hablar de basureros de tiraderos de basura y terracería este pues de repente empecé a meterme bueno yo ya tocaba rock desde chavito pero pues a acercarme más en las escenas rockeras para según yo investigar con una cámara además de foto y que lo usaba como herramienta de investigación y y así se fue decantando mi interés fui acotando o focalizando que era lo que yo iba a investigar y cuando me doy cuenta acabé tocando en maldita vecinal por 20 años entonces digamos que eso de observación participante pues fue eso más pensábamos nadie de nosotros que íbamos a ser conocidos o a grabar ni siquiera un disco con una transnacional y además ese núcleo de cuates de maldita vecindad en ese entonces pues hacíamos todo nosotros no había nada que había staff este los carteles los diseñamos nosotros en fin esa es esa idea de prosumidor se aplicaba y además con las herramientas a la mano producíamos lo que tuviéramos que producir incluso teníamos el ideal si de tener una publicación el ideal de abrir un foro cultural el ideal de este 20 mil cosas que este que las estrategias eran como de con precariedad económica y y y colectividad no no pensando que algún día iba a llegar una disquera a descubrirnos de un productor a poner el dinero este la banda empieza en 85 este y y y de ahí hasta el 88 me parece es que BMG Areola ya nos firma no pero este digamos que todos sus primeros años incluido el marchar en un camión de redilas en las marchas del seo etc pues era el underground total este y y tu pregunta usaste el término activismo para nosotros yo creo era una forma de activismo sin usar esa palabra ciudadano si se usaba ya la la idea de sociedad civil todos sabemos pero de activismo cultural y la idea no de ser rockeros sino de decir lo que se nos daba la gana de ahí el imaginario punk y la mezcla con el ska como decir pues no tenemos que ser músicos para expresarnos recuerdo que el cantante o el tecladista el tejones entonces decía es que muchos músicos se meten a estudiar para formar su banda de rock se encierran cuatro años y ya que pasaban tocar ya se les olvidó lo que querían decir entonces un poco la idea de toda esta escena de los 80 que estoy hablando tan impetuosa y efervescente era no nos vamos a esperar lo vamos a hacer con nuestros recursos este y bueno en mi caso me chupó el activismo o el rock o que se yo en términos de la investigación aunque seguía escribiendo paralelamente en periódicos y publicando libros etcétera aunque este si me hubiera encantado profundizar muchas de las investigaciones y hoy en día lo puedo hacer en el chopo en cierta forma parcialmente porque mi labor es más bien dirigida ahí pero este no sé si te contesté pero si la motivación si fue como vamos a investigar de ahí que en las giras después de tocar antes de ser famosos te bajabas del escenario y cotorreabas con la banda con el público y de ahí que escribía escribí yo ese libro del 92 relatando la escena nacional en un momento dado en que hablar de rock mexicano ya en los 90 se entendía las 5 o 10 bandas famosas del DF todavía no estaba Café Tacuba era el Tri Caifanes Fobia Amantes de Lola Maldita etcétera Café Tacuba va a ser famosa hasta después de los 90 pero este entonces una forma de decir esta realidad es efervescente en todo el país voy a escribir este libro gracias a bajarte el escenario y ponerte a catorrear con la gente algo que ya que eres famoso es muy complicado porque ya la gente no te dice ya está codificada la comunicación de una manera que es muy difícil saber cómo vive y piensa la gente porque ya hay expectativas preconfiguradas digamos no sé no estoy diciendo que sea una herramienta recomendable de investigación pero bueno es lo que me pasó a mí que me clave ahí 20 años pues bueno una magnífica intervención respondiste con creces en otras preguntas y pues queremos agradecerte la Escuela Nacional de Antropología e Historia a través de la Subdirección de Extensión Académica otorga la presente constancia a José Luis Paredes Pacho mejor conocido para la banda por dictar la conferencia magistral posmodernidad purulenta de la regla rota a la fancinoteca en el marco de las actividades de esta cuarta feria de revistas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia bueno bueno compañeros después de esta magnífica intervención queremos seguirlos invitando a las actividades de la feria de la creación como no se 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 en laọn y se 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 ya